La película comienza con Vin Diesel haciendo lo único que sabe hacer en una película, aparte de romper todas las leyes de la física al conducir. Exacto, asesinar secuaces que carecen de la capacidad de acertarle un maldito disparo, mientras luce sexy, rudo y patriótico. Una vez despachados los primeros secuaces genéricos conturbantes, escuchen que probablemente está a cargo de la misión diciéndole que no haga justo lo que hizo, pero le chupa un huevo, es Vin Diesel y va a matar más gente. Llega donde el villano principal y lo sabemos porque tiene la capacidad de hablar, que generalmente no tiene los extras. La vaina es que se lo chinga, rescata al que fueron a buscar. Días después está de vacaciones con la esposa rubia genérica. Despierta, no ve la mujer, entra al baño y llegan estos panas. Aunque se los lambe al salir, este tipo lo ceda. ¿Qué te pasa? Despierta atado y lo ve bailando. Le dice que se llama Martin y le pregunta a quien le informó del rehén que rescató comenzando la película. Él tiene a la esposa. Nada. Ella no tiene nada que ver con esto. Él le responde lo obvio, que se lo informó un superior y que no sabe nada. El tipo no queda satisfecho y se la despacha. Todo va a estar bien. No estará bien, lo siento. Se mamó. Te juro que si te encuentro, te ejecuto. Y después a él. Más adelante esto tendrá sentido. Tranquilos. Así que matame ahora. No tendrás otra oportunidad. Gracias por el consejo. Diablos. Lo reviven. Entra el director general de la compañía especializada de mejoras cibernéticas que fue quien le devolvió la vida. Y le explica que su cuerpo se lo entregó al ejército para que probara los nanocitos. Que son esos robocitos microscópicos que lo curan y aumentan todas sus habilidades. Y servirán para justificar cualquier cosa por más irracional, estúpida, ridícula o mágica que parezca. Le dice que él fue el primero que revivió y le funcionó dicha tecnología. Le muestra que ella no tiene sangre sino nanocitos. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Qué caramos hace? Que funcionan con energía que le proporciona el laboratorio. Él le dice que no recuerda nada y el director le dice que perdió su brazo pero lo reemplazó. Que no piensa en lo que perdió sino en lo que puede hacer. Le muestra otros ex soldados que forman parte del equipo de inútiles lisiados. Todos han sido modificados por diferentes lesiones que les ha dejado la guerra. La chica respira artificialmente, este con extremidades robóticas y este sujeto puede ver gracias a las cámaras que lleven el cuerpo. ¿A dónde vas? Voy a volver a dormir. O tal vez ya voy a despertar. Horas más tarde mide su fuerza contra una pared. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Desvelado? Sí, no podía dormir. Hablando con la chica recuerda al tipo que se despachó la mujer y va tras él. Gracias por el consejo. Mientras el director le pide que vuelva, se comunica con él por medio de los nanocitos, mismos que utiliza Bin Diesel para hackear una base de datos y obtener la ubicación del que mató la esposa en tiempo real. Sube a este avión que aprende a volar en pocos segundos con ayuda de los microrobocitos, que serán la justificación de absolutamente cualquier incoherencia que se produzca en la película, como ya les había mencionado. La vaina es que intercepta al man en un túnel en el que mágicamente solo va el malo y sus secuaces, porque si muriera algún civil, la imagen patriótica de Diesel se podría ver afectada. ¿Qué está pasando? ¿Fue a propósito? No hay paso. ¿En serio? Oigan, ¿qué sí fue a propósito? ¿Y por qué no retroceden? El bloqueo solo está enfrente. Prácticamente no se ve nada y se entiende muy poco del enfrentamiento. Prácticamente no se ve nada y se ve nada y se ve nada y se ve nada y se ve nada. ¡Diam! ¡Tú estás equivocando! Gracias por el consejo. Terminado el desmadre, se va. Se reúne con el equipo deliciado si lo llevan de regreso a la compañía. Y el inválido con piernas robóticas desactiva las funciones musculares para que no pueda moverse o hablar. Le dice que la mujer no está muerta, que mete recuerdos falsos en su mente para que él ejecute gente de empresas rivales porque antes trabajaban con el director y él teme que reproduzcan la tecnología de los nanocitos, por eso los manda a ejecutar con él. Después lo formatea para que olvide lo que acaba de vivir y meterle nuevos recuerdos sobre su siguiente víctima. La tipa llega en ese proceso y se queja de lo que le hacen, que está mal, que no merece eso, pero el director le dice que sigue el guión y que no le joda la paciencia. Lo despiertan y hacen lo mismo en el mismo orden. Provocan que recuerde la historia que le acaban de implantar mientras toma con ella en el bar. Todo exactamente igual que antes. Él ya estaba esperando a Diesel y con un pulso electromagnético que creó este moreno con el propósito de joder los nanocitos del cuerpo de Toretto, pero la vaina dura demasiado cargando y él se lo lambe, pero el moreno activa el pulso y los microrobocitos junto con la luz se van a la mierda. Lo despierta por medio de descargas eléctricas y le confiesa que él dejó que se despachara al jefe porque lo tenía secuestrado, algo así, no queda claro. El negro le menciona lo que ya les conté, que le meten recuerdos y lo usan para acabar con los ex socios del director. Gracias por el consejo. Se corta, le da un poco de sangre al moreno y se va, es para que averigüe cómo funcionan los nanocitos. Se dirige hacia la mujer a ver si aún vive y mandan al incapacitado ciego y al mocho a buscarlo. Llega donde la mujer y ella le dice que lo dejó hace 5 años, que tiene una mocosa y un marido. Toretto se va todo triste pero llega a los dos lisiados por él. El ciego tiene un juguete bien bacano, con esos drones puede ver todo. Va corriendo dos calles al oeste. Pero lo apagan con este aparato. El jefe quiere que ella vaya a lamberse al negro porque sabe demasiado, pero ella no quiere. Entonces él le recuerda que puede apagarle el respirador. Olvidaste que no tengo que pedírtelo. Y ella obedece. La flaca le pide fuego al tipo que pasó de ser un simple prisionero empleado a ser un jefe con escolta. Y él no se encuentra nada raro que esta mujer aparezca sospechosamente de la nada cuando él sabe que lo mandaran a reventar porque sabe mucho. Ella lo desmaya. Mientras que al vito violento habla en una especie de simulación con el malo, porque simplemente no le borra la memoria y pierde tiempo hablando. Una vez que termina de perder el tiempo tratando de justificarle que lo engaña para que chingue gente, lo vuelve a formatear. Ella le dice que el moreno se escapó, entonces empiezan a preparar a Toretto para que vaya por él, pero ella se mete en la simulación. Y aquí el prieto con un alato de internet contra hackea a Bean Diesel y lo despierta con sus recuerdos intactos. Entra por la chica e intenta ahogarla. Pero aparentemente el moreno también la contra hackeó. Y no puede, a él no le queda de otra y se va. Ahora los dos tuyidos, inválidos, imposibilitados, impedidos, malditos lisiados, van tras él. Mientras la tipa destruye todas las computadoras con la investigación, lo que no debe servir para una mierda porque todo debe estar en la nube. Y pelea final contra los dos lisiados. Ahora sí viene lo chido. Tic-tac-tac-tough en tu cara. ¡Has flipado, eh! No se quiere morir Diablos ¡Dato! ¡Te lo haces, ayúdame! ¡Dato! Yo le dije que se sujetaran Reventados los dos tullidos inútiles va por el malo Que trata de escapar pero Toretto va todo empoderado a lambérselo Y soy el único que puede reconstruirte ¡No puedes sobrevivir sin mí! Esto se va a poner feo Ok, está bien No me obligues a hacerlo Se le acaba la batería a los nanositos y lo toma del cuello Pero con sus últimas energías, no sé cuáles porque no debería tener Suelta el explosivo y todo se va a la mismísima mierda Pero tranquilos que el moreno en unos pocos días lo pone mágicamente nuevo Y le dice que ya no se descargará tan seguido Sale, habla plepla con la tipa Y se van los tres juntos hacia lo que ellos y el director pensó que sería la parte 2 Pero gracias a Dios jamás llegó Suscríbanse Denle like Hagan comentar Tú sabes porque Así que yo enseño a gente